El Día Internacional de los Pueblos Indígenas El Día Internacional de los Pueblos Indígenas El Día Internacional de los Pueblos Indígenas Estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz, el Estado de México, Puebla y Yucatán En el país, si estamos hablando de que el 70% de los indígenas están en pobreza En el resto de la población estamos hablando de un 43.6%, es decir, casi lo doble En Oaxaca, 70% de la población está en pobreza y Chiapas está en 77% De los indígenas en condición de analfabetismo, es decir, que no saben ni leer ni escribir En 2016, uno de cada cinco indígenas no sabía leer, es decir, estamos hablando del 20% En el caso de la población indígena apenas es del 4.3% En pobreza indígena, cifra de 2016, en hombres urbanos no indígenas, 4% En su contraparte, mujeres indígenas de zonas rurales, 45% Inseguridad alimentaria moderada o severa para 2016, 30% en indígenas Sin seguridad social para 2016, 78% de indígenas Estamos hablando de 8.9 millones de personas que no tienen una seguridad social real Aquí no estoy metiendo el Seguro Popular, que solo cubre contra determinadas enfermedades Y nada más Es decir, la mayoría de los indígenas están sin protección ante la enfermedad Ante la invalidez y ante la muerte En términos de justicia, tampoco la tienen bien Vas a ver como ejemplo, por ejemplo, el caso de la columna de Gloria Muñoz Ramírez Publicada recientemente en La Jornada En la que nos cuenta que si bien en el Día de los Poblos Indígenas Se organizan festivales, conferencias, presentaciones de libros, ferias de artesanías Y todo a propósito de este día, pues no se mencionó para nada El despojo de los territorios, ni la represión que viven los pueblos Que tratan de defender sus recursos Y estamos hablando aquí de tierra, agua, bosques, etc. Y también, pues los despojos, digamos, que produce la minería Los desarrollos urbanos, los desarrollos turísticos Los campos eólicos, inclusive, por ejemplo, el caso de Oaxaca El uso del agua para la construcción de presas La construcción de carreteras El, digamos, el avaseamiento que hay sobre los conocimientos tradicionales Bueno, pues no hay prácticamente indicador alguno En el que los indígenas no salgan desfavorecidos Ejemplo, por ejemplo de esto Seis indígenas nahuas Teófilo Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González De la comunidad de San Pedro Clanixo Estamos hablando del municipio de Tenango del Valle En el Estado de México Que están presos desde el año 2003 Es decir, hace 15 años por defender su agua Ellos recibieron sentencias por más de 50 años Porque fueron acusados de matar al empresario Alejandro Isaac Basso Que él era líder de los floricultores de Villa Guerrero También por aquellas tierras Él les disputaba a la comunidad el uso y el disfrute del río Texcaltenco Que nace precisamente en la comunidad de San Pedro Clanixco Bueno, pues esta sentencia se dio Aun cuando no se les comprobó su culpabilidad Y sí que fueron sentenciados, insisto, apenas de más de 50 años En el caso de Dominga González Por ejemplo, de 61 años Quítenle 15 cuando fue apresada La sentenciaron porque los acusadores declararon que participó Una mujer morena y chaparrita Esa fue, digamos, las características por las cuales la detuvieron Por eso, urge cambiar las condiciones de los pueblos indígenas No solo en el país Sino pues prácticamente en el mundo entero Inegi, por otra parte Digamos, todas estas fueron cifras del Coneval Inegi también acaba de dar a conocer los resultados de esa encuesta nacional de discriminación Que esta fue en 2017 La hicieron la Inegi La Comisión Nacional de Derechos Humanos La Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación La UNAM y el CONACYT Esta encuesta la levantaron entre el 21 de agosto y el 13 de octubre del año pasado Fue una muestra de 39 mil viviendas Ahí entrevistaron a más de 100 mil personas ¿Y qué encontraron en esta encuesta de discriminación? Una de cada cinco personas en México Han sido discriminadas Por ejemplo, en el último año Estamos hablando de personas de 18 años y más Pues por cuestiones básicamente De la forma de vestir El color de la piel Imagínense ustedes Por la forma de hablar Prácticamente Y bueno, por una serie de características Que tienen que ver con peso, estatura, edad o creencias religiosas Aquí no hubo diferencias entre hombres y mujeres Otro resultado Los estados con mayor cifra de discriminación Puebla, 28% Colima, 26% Guerrero, 25% Oaxaca, 25% Morelos, 24% Y la Ciudad de México, 24% Otro resultado Casi 30% de las mujeres Una de cada tres Denunció haber sido víctima Por estigma de género En los hombres Este indicador apenas llegó al 5.4% 30% Uno de cada tres de la población homosexual Reportó haber sido discriminado en alguna ocasión En el caso de los heterosexuales Este indicador fue del 19% 65% De la población opina que en el país Se respetan poco o nada Los derechos de las personas indígenas Entre los indígenas Cuando les preguntaban a ellos Esta percepción es del 49% Fíjense, grupos también vulnerables El de las trabajadoras del hogar 57% Consideran que sus derechos Se respetan poco o nada Entre los discapacitados 48% Entre los adultos mayores 45% 44% Las mujeres 36% Los jóvenes Y 27% Los que tienen una religión distinta A la católica Cifras preocupantes En el caso de los niños Por ejemplo Este indicador fue de 23% Otras cifras interesantes Que tendríamos que ver 29% Los indígenas Sí, también estamos hablando Casi uno de cada tres Declaró al menos Un incidente De negación De derechos En los últimos cinco años ¿Cuál fue ese incidente de negación? Atención médica O a medicamentos Recibir apoyos De programas sociales Y atención En oficinas de gobierno Fíjense Estas tres gráficas Que sacamos De esta encuesta Del INEX Si nos pudieran poner la primera La sacamos La pueden ver ustedes En internet Fíjense ustedes Esta gráfica Nos habla de cuestiones De escolaridad Fíjense En la parte de arriba La que está en verde Que es la educación superior Bueno Esta gráfica Nos muestra Qué probabilidades Tiene uno De llegar A estudiar Por ejemplo Licenciatura o más Dependiendo del color De la piel Entonces Por ejemplo En verde Que es la de hasta arriba Los que tienen tonos Más oscuros de piel Los que tenemos tonos Más oscuros Solo 16 De cada 100 Llegan Hasta ese nivel Entre digamos Así El moreno Claro Digamos Vamos a llamarlo así Pues 23 De cada 100 Pero entre los que tienen El tono más claro De piel Es decir Entre los bueritos Vamos a llamarlo así 30 De cada 100 El doble De los morenos Y vean Por ejemplo Lo que está en amarillo Para no desglosar Toda la gráfica 33 34 De cada 100 Se quedan en educación básica Incompleta Es decir No terminan la primaria Los que somos más morenos Pero en los de tonos Más claros Solamente 18 De cada 100 Si nos ponen La siguiente Por favor Fíjense Esta gráfica Esta nos habla Por ejemplo El tipo de ocupación Vean En el color amarillo Son los trabajadores Digamos Con menores ingresos Estamos hablando De los servicios personales Actividades de apoyo Y actividades agropecuarias 44 personas Con piel De tono oscuro Trabajan En este tipo De actividades En el caso De las personas Que trabajan Digamos De las que son De tono claro Los bueros Digamos Casi uno De cada tres Llega a ser Funcionario Director Y jefe De donde trabaja La primera Digamos El azul clarito Vean Pues Como cambian Las cosas Entre uno Y otro grupo Y el siguiente grupo Digamos La siguiente gráfica Perdón Si nos la pasan Y esta ya es la última Y con esto cerramos Esto tiene que ver Con la utilización De los servicios De salud Vean La segunda barra La de digamos De arriba para abajo Barras horizontales Estoy hablando En este momento Vean como Entre la población indígena El 72% Digamos Acude al seguro popular Y vean Y vean Cuántos Acuden A otro tipo De servicios Y cómo Contrastan Por ejemplo Con el Digamos La proporción De nivel nacional Con otros grupos De diversidad religiosa Afrodescendentes Y con alguna persona Con discapacidad Por eso decimos Por ahora No hay nada Que celebrar En el día Mundial De los pueblos indígenas Y sin mucho Que trabajar Para modificar Esta estructura Y que seamos Una sociedad Más equitativa Más equitativa